Maya, Mary, Mia Al despertarlos, respiramos el cuerpo Con los ejercicios de calentamiento Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, un rey de ris Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Qué guay! ¡Qué guay! Después de estudiar, estira tu cuerpo Con los ejercicios de calentamiento Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Después de estar quitada, estira tu cuerpo Con los ejercicios de calentamiento Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, rodillas, pies Después del descanso, estira tu cuerpo Con los ejercicios de calentamiento Cabeza, hombros de allí, piel, 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 piel Cabeza, hombros de allí, piel, 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 piel Cabeza, hombros de allí, piel, 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 piel